Yo propuse en la asamblea anterior plebiscitar el prólogo al aniversario de la Carta Abierta. La palabra plebiscito no implicaba que votemos acá si nos gusta, si no nos gusta, nada para el estilo, sino era una invitación a la relectura, confiando en que todos habíamos leído el prólogo, el excelente prólogo de la edición del libro de las cartas, porque estábamos discutiendo y vamos a seguir debatiendo hoy, seguramente, algún compañero o compañeras se referirán a la cuestión de la vigencia del espacio oeste como espacio de debate y reflexión política y la idea mía era, bueno, releamos el prólogo porque en tanto y en cuanto ese prólogo para muchos puede concluir una etapa, para otros puede iniciar otra etapa, pero a la vez define y redefine lo que consideramos que es nuestro rol en la política nacional, no solamente el rol que cumplimos, sino a qué están llamados, no solamente los intelectuales, sino a los artistas, los creadores, en los momentos, ¿no es cierto?, en que, como está ahora, como consigna principal, la patria está en peligro. Y, obviamente, reflexionar sobre ese texto, por ahí como un acto individual, introspectivo, pero que nosotros pudiéramos volcar en los debates en la Asamblea. De eso se trataba mi propuesta. Y con respecto a la cuestión del libro, el libro de cartas, todo el libro, los compañeros y compañeras que alguna vez han publicado un libro, saben perfectamente que para que un libro salga hay que poner plata. Y mucha plata la que hay que poner, no es un poquito. Y se establece un contrato de venta, de distribución, etc., etc. Cuando la coordinación asumió ese compromiso, ¿no es cierto?, no solamente había que escribir un prólogo, pasar el limpio las cartas, seleccionar las fotos, escribir todo lo que ustedes han visto en el libro, sino que también había que conseguir el financiamiento de una edición no menor. El compañero Pelín es uno de los compañeros que trabajó intensamente para la salida del libro, junto con Gené y Jorge Barbeito y algún otro que me olvido y no quiero ser injusta, y Horacio González, obviamente, para que este libro viera la luz. Y él les va a explicar bien un poco cómo es el tema del mecanismo de financiamiento del libro. Lo que sí yo les puedo decir, en mi carácter de tesorera, carta abierta, yo siempre digo, secretaria de actas, tesorera siempre le toca a las mujeres, le tocaba. Porque tener la guita no es menor, pero tampoco es tener la capacidad de decisión sobre ella. Así que digo lo siguiente, con la plata que se recaudó el día de la presentación del libro y los días posteriores que hemos seguido vendiendo el libro, ¿no es cierto?, se juntó una masa de dinero con la cual se amortizaron una serie de gastos que tenían que ver con... Bueno, la diagramación fue una donación de la hija de Héctor, mi compañero de la editorial Araucaria. ¿Araucaria se llama, Irina? Bien. Y otros compañeros también hicieron su trabajo en forma gratuita, pero se imprimió el poema de Eduardo Montemelo sobre Milagro Sala, se hizo el cuadro y el marco que se le entregó al Coco Garfanini para que le lleve a Milagro. Hubo una serie de gastos, de propaganda, los textos del aviso que salió en Página 12 y en Tiempo Argentino cuestan, cuestan mucha plata a pesar de ser diarios amigos, ¿no es cierto?, que tampoco viven del aire. Así que todo eso se amortizó con los dineros provenientes de la venta del libro en la feria y luego las ventas acá y los que compramos por anticipado para distribuir en nuestros lugares. Tomamos la decisión y la coordinación de devolver con los fondos que teníamos, devolver al compañero que financió la salida del libro, no todo, porque no teníamos esa cantidad, al sindicato que financió la salida del libro, perdón, y ya le devolvimos 20.000 pesos. Ahora seguiremos juntando plata de la venta del libro, es decir, todo lo que entre por venta del libro, cada libro que se vende queda un porcentaje que creo que es el 10% para el distribuidor y el editor, los editores, y el resto vendría como fondo para carta abierta. De ese dinero que se va a ir recaudando, cada cierto tiempo, cuando tengamos una cantidad apreciable, le devolveremos al sindicato que nos financió la salida del libro. Esa es la decisión que tomamos, ¿ok? ¿Cuánto salió el libro? 90.000 pesos. Es una cantidad importante, ya lo creo. Es para, bueno, se editaron 3.000 ejemplares, ¿no, Pelín? ¿Cuánto? 2.000. 3.000, 3.000. Ah, 3.000, me parece. 3.000 se le dieron al sindicato. Claro. 2.000 quedaron para la venta de carta abierta de nuestro espacio, a través de la distribución que tomaron a su cargo los editores, y 1.000 quedaron para el sindicato Ate Santa Fe, que fue el que puso el financiamiento de esta empresa exitosa que hicimos. Bueno, dicho esto, cada uno se hará cargo del inventario que planteó Montervejo, que me parece un buen recordatorio, y creo que estamos pensando en momentos extremadamente difíciles, así que estaría muy bueno que nuestras intervenciones en esta asamblea giren alrededor de esas cuestiones que tanto nos inquietan, así como algunos triunfos y gratificaciones que hemos obtenido, que no son precisamente en el Mundial de Fútbol. Así que le toca a Néstor... 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 Néstor...